Me detuvieron un 22 de julio de 2003, salí de mi casa el 7 de la mañana para ir a mi trabajo, a una bodega de Coca-Cola que trabajaba antes. Llego y veo al patrón que está afuera de su negocio y yo le iba a saludar, pero vi que conforme iba llegando, lo vi que él se metió a su negocio, a la bodega. Luego vi que salieron dos judiciales, me dijeron que los acompañara, iba a declarar al Ministerio Público, pero no me mostró ninguna orden de atención y le dije que los iba a acompañar. Ya fue que llegué al Ministerio Público, pero no me tenían ahí en las oficinas donde ellos trabajan, sino que me pasaron a otro cuarto de gerente y también me privaron de mi comunicación con mi familia. Le dije a los judiciales que si podía comunicarme con mi mamá, para decirles que me habían detenido por un delito que no había cometido. Y ellos me dijeron que no, me quitaron el celular para no comunicarme con mi familia. Me empezaron a hacer preguntas, que dónde tenía yo el carro que me había robado. Y ella fue que le dije que no sabía de qué me estaban hablando. No, pues del carro que le robaste a tu patrón, me dice. Pues yo no sé nada y hasta ahorita ustedes me están diciendo y me agarraron. Estoy sabiendo de mi delito. Pero tú solo dinos dónde tienes el carro escondido o dónde lo fuiste a vender. Y con quiénes trabajan, o la banda, o con que tú iniciaste el robo. Pues yo le digo que no, que no sabía nada de ningún delito. No, pues sí, que hay un testigo que afirma que sí, tú fuiste el que se robó el carro. Pues yo no sé nada de dónde está el carro, le digo. Tú solo dinos dónde está el carro y no te hacemos nada. No te vamos a rompear nada, tú solo dinos dónde está el carro y ya se acaba el problema. Ya fue que les digo, pero ¿cómo quiere que les diga de dónde está el carro? Pues si no sé en realidad dónde está, no sé nada pues del carro. Y mi patrón me ha dicho nada que lo habían robado el carro. El juez que me dice, si no me lo dices, pues te vamos a tener que golpear. Pues digo, pues como quieran, total ya estoy en la mano de ustedes, de los judiciarios. Y me dicen, tú solo dinos dónde está el carro y con quiénes lo robaste. Porque hay un testigo que si no vio en realidad que tú lo robaste. Y ya fue que les digo, pues no sé nada. Y ya fue que me empezaron a golpear, a golpear. Ya por último empezaron a envolver mi cabeza con una venda. Y me taparon con una bolsa en mi cabeza y me empezaron a tapar la respiración. Cada cinco minutos me lo hacían y me lo repitían. Como tres, cuatro veces repitieron eso. Para que dijera de dónde estaba el carro y me echara a mí la culpa nada más. Y ya fue que me seguían pegando. Después me perdí el control. No sabía cómo que me desmayé. Desperté como a las dos de la tarde o a la una más o menos. Me hicieron firmar a la fuerza unos documentos. Que ellos me dijeron que acababa yo de declarar, pero no declaré nada. Simplemente dije que era inocente y que no era yo culpable de ese delito. El único que les dije. Pero ya ellos lo empezaron a redactar diferente, el ministerio. Y me hicieron que yo lo firmara, que eso fue lo que les había yo dicho. Pues le digo, no voy a firmar nada porque no dije nada, no declaré. Y me empezaron a golpear y me hicieron firmar a la fuerza y prender mis huellas. Ya como a las seis de la tarde me recibieron a la presidencia. Ya estuve ocho días en la preventiva y me bajaron a la cárcel de hospital ahí en la grande. Ya el defensor de juicio que estaba anterior, cuando muy entré, que se llama Ebudio. Él no movía ningún caso. Ellos no hacían nada. Si uno tiene licenciado particular, sí hacen todo lo posible. No mucho, pero sí ayudan un poco. Ya fue que fueron cambiando defesores de juicio. Poco a poco ya fue que llegó una licenciada Mariana. Fue la que llevó mi caso. Y me interrogaron al testigo que tenía a mi patrón, un testigo. Pero ella fue que declaró a favor mío que no me había visto sacando el carro, que era pura mentira. Que mi patrón lo obligó a firmar su declaración. Pero, sin embargo, ella no sabía nada si estaba en la cárcel. Ya fue que poco a poco fue pasando el tiempo y fue muy tardado en las notificaciones también que nos hacían. Mientras tardaban las notificaciones, cambiaban a cada tres meses, dos meses los procesos de oficio. Y ahí se iban tardando más y más en el caso. También hay los alimentos, como dijo el compañero hace rato, que no estaban muy malos. Pero yo, gracias a Dios, que mi familia estuvo conmigo hasta que salí de la cárcel. Y yo, gracias a Dios, que ya estoy afuera de la cárcel. Y yo, gracias a los que me ayudaron, a Faiwa, a los que me ayudaron. Y yo, gracias a todos los que me echaron la mano. Y también quiero pedir que ya no se repita esto en otras personas, los delitos que no son comprobados. Que no los torturen, pues, que se llegue a resolver sin agresión y sin tortura. También, bueno, les digo que se haga una investigación de los judiciales que hacen eso de las torturas para ver si se puede hacer algo, ¿no? Respecto a eso de la violencia de los, de las personas que son torturadas por delitos que no son, no son, este, comprobados, más que nada. Gracias.